chavales segundo capítulo de echoes of wisdom que por cierto en el capítulo anterior no me di cuenta vale tuve un pedazo de error que tenía la música del juego muy alta espero que ahora esté bastante mejor y si no pues lo volvemos a cambiar el tercer capítulo y ya está no pasa nada en realidad estoy jugando ayer en plan ayer fue en plan grabamos el primer episodio vale y volví a jugar en mi cuenta como expliqué ayer por mí mismo vale pero bueno ya continuamos por donde nos dejamos ayer vale de momento el juego guapísimo no la verdad es que a mí me está encantando creo que puede ser con ti cuidado mucha gente ha despreciado inflador a este celda y creo que puede ser perfectamente el mejor juego del año ya a ver qué vamos a hacer por aquí mira lo primero vamos a hacer pues nada porque pensaba que claro pero es que a ver un momento a claro ya decía yo vale es que claro le está matando al al l y al y al emplear la de hecho de para la derecha vale entonces entonces pues qué pasa pero claro como solamente tenemos un objeto todavía no podemos cambiar ahora sí nos va a dejar seguramente vamos a probarlo mira a ver ahí lo tenemos creo celda más de pulsar claro claro esto es lo que he comentado mira ahora sí ahora sí que como expliqué ayer como expliqué ayer me van a pillar cien por cien como expliqué ayer quiero jugarlo en plan rapidito para que me entendáis en la serie yo en mi cuenta estoy jugando muy de chill muy tranquilo leyéndolo todo pero aquí la verdad es que paso no porque quiero decir no creo que alguien está viendo miseria sin haber o sea sin saber del juego ya vaya así que pues no sé bueno si me lo hiciste en los comentarios que vaya más lento pues voy más lento entonces que me da igual es verdad me tenemos el cátero que esto la verdad no lo he usado mucho pero esto es básicamente para hacer esto vale a ver pero es tonto así que como es tonto pues nos vamos por aquí vamos con el cátero y vamos a tirarlo por donde lo tiramos vamos a tirarlo por allí ¿no? ¿o qué? espérate ahí lo tiramos por aquí espero que no venga el otro ¿no? hostia liada hostia no me acuerdo que me dice esta parte eh pues bueno por si no sabéis lo que has pasado, si... que me has ido o que si, si os pillan esto es lo que he pasado ¿vale? que lo sienten mucho mentira y que, que eso... que estos gobletes del rey El lore del juego está bastante guapo, es verdad. Yo pensaba que iba a ser más flojito, pero la verdad es que estaba bastante bien. Esto no, la verdad. Ostras, mira, va a funcionar. Venga, vámonos por aquí. Pero, de hecho, los capítulos van a durar un poquito menos, ¿vale? Bueno, al menos este, quiero decir. Al menos te planteo en el capítulo 3 una hora y no te haces enterado. Pero este capítulo va a durar bastante menos. Mira, me voy a... Bueno, vamos a hacer lo mismo que te estoy diciendo. Espérate. Bueno, empezó ahí. Bueno, empezó ahí. La verdad sí que podía funcionar. Vamos a quitar el telón mía ya que estoy. Espérate, 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 espérate. Ahí. Ponemos otro, ponemos otro, ponemos dos. Ahí estaría. Pasamos. La otra parte, a ver, es que en verdad. Esta parte es fácil, ¿vale? Esta parte yo pensaba. Son tontos, pero no tanto, ¿eh? No, a ver. O sea, mira, empezamos desde aquí. Pues, mejor, la verdad. Tampoco mucho, pero bueno. Os recuerdo que no tengo un splitter. Es decir, estoy jugando en el portátil, igual que vosotros lo estáis viendo, vaya. Mira, vamos a hacer ahí súper rápido. Yo pensaba que esta parte, la primera vez que lo jugué, yo pensaba que era cogiendo una caja o algo, ¿sabes? Eso en qué celda se hizo, en el Wind Waker, es que no me acuerdo, la verdad. Bueno, que yo el Wind Waker no lo podía jugar todavía, pero... Eso ha pasado en algún celda, no sé en qué celda, pero incluso en Brad the Wild, quizá algo parecido. O de hecho en Fortnite había algo así, ¿eh? Pero no es... Buenísima. Espérate, espérate. Ahí. No lo ha visto, vayaste. A ver, es que este tío, ¿cómo le he esquivado a este tío? Porque es que me va a venir de la ley, o sea, mira, ¿qué dices tú? No se inmuta. Ah, ahora sí. ¡Hostia! Bueno, mira, empezamos de aquí, mejor, la verdad. A ver. Voy a hacer... Claro, porque con la mesa no es común. ¿Cómo hice yo esto? Es que no me acuerdo. Porque subiendo ahí, no, no, obviamente, quiero decir. Claro, porque si yo cojo esto y hago así... Vale, ahora sí, claro. No me estaba saliendo, digo, ¿qué pasa? Yo creo que esto lo hice la primera, en mi partida. ¡Hostia! No he podido saltar ahí. Buf, madre mía. Espérate, vamos a hacer otra vez. Con cuidado. Con cuidado. Ahí. ¡Hostia! Bucer, que le ha fallo eso, eh. Pero bueno. Mira las ratas, eh. Madre mía. Se va a echar para atrás. Que sí. ¡Hostia! Le quería poner una caja ahí en todo el medio, a ver. Pero la ha conseguido, la ha conseguido. Pero espérate, mira. Hace otra vez esto. ¡Haz, que brincao! Me ha venido por aquí. Dios, me había asustado, pensaba que no estaba grabando. Soy imbécil. Espérate. Vamos a hacer lo mismo, pero al revés. En blanca, ahora. Ahí, ahí, ahí. Claro, claro. Así. Pues mira, aquí tenemos una estatua de Ilia, ¿no? Que imagino que sea la de Ilia, ¿no? No lo dice en ningún sitio, pero. Ahí vemos a Impa. O sea, acabo de dar el stormigro. Según el problema es que cuando me río, como que se peta el stormigro. Porque, claro, está aquí abajo y, claro, pues... ¿Dónde está aquí abajo? Vale. Os pongo en situación, ¿vale? Os pongo en contexto. Más que nada porque ya seguramente lo sabréis. Y es que hay alguien viendo esto. Pero básicamente, Tri puede ver... O sea, bueno, al revés, las personas pueden ver a Tri. Me estoy explicando falta callarse en un momento. Básicamente, las personas que entran en las grietas esas... Bueno, les llaman brechas, pero yo les llamo grietas, ¿vale? Lo mismo. Las personas que entran en las grietas y consiguen salir... No sabemos cómo, pero con ciencia... Bueno, en verdad, yo sí sé por qué, pero... Esto es shockable. Perdón, perdón. Que me ha hablado de la capa... El juego hablando de la capa con Impa, ¿sabes? Y yo hablando de shockable. Bueno, pues ahí se cambia. Esto me hizo bastante gracia, la verdad. Me hizo bastante gracia, sobre todo porque es como que... Se va... Como para cambiarse, pero es mentira. Se ha puesto simplemente esto y ya está, a ver, no sé. Ok. Vamos a ver, no sé, no va. Pero si es rápidamente, vale. ¿Os acordáis de que Link de toda la vida, pues podía rodar, no? Pues él hace lo mismo, pero girando. Y esta parte está guapísima, ¿eh? ¡Ostras! Esto me recordó... Bueno, iba a decir que me recordó a un personaje de anime, pero es que en verdad puede ser casi cualquiera. Pero está muy guapo, ¿eh? ¡Ostras! Le acabo de dar micro por cuarta vez. ¡Oi! Aquí tenemos el mapa, la verdad. En el juego está bastante guapo, ¿eh? Está... Es mucho más largo que... Bueno, mucho no sé, pero es más largo que... Que Link's Awakening. Y he ido investigando el mapa. No todo, todavía me falta un montón. Pero por genudo y por... Bueno, en verdad genudo, nada más. He mirado ya bastante y está guapísimo, es la verdad. Tengo que decir, el mapa es más flipado. O sea, todavía me queda mucho por ver, pero el mapa, lo que he visto de momento... Guapísimo. La verdad, así que... Claro, espérate. Aquí no había nada, ¿no? ¿Qué va? Aquí lo que tenemos que hacer es hacer literalmente un puente con estos. Está guapísimo. Esto es algo que me gustó muchísimo de los trailers. Y es que se podía, en plan, andar por las copas de los árboles. Está guapísimo. Básicamente esto, pero con los árboles, árboles. Que ya lo haremos en esta serie 100%, pero... Hostia, mina, espérate, la cama. La cama que parece que no. Es muy importante para hacer puentes y por sitio y demás. Sobre todo porque con las camas se pueden hacer... Espérate, que tenemos que subir. Podemos hacer, mejor dicho, escaleras y está bastante guapo. Buenísima. Ahí está. En cuanto a todo sea así, y tienes que hacer escaleras obligatoriamente. Puedes decir, no se cae. Bueno, obligatoriamente tampoco. O sea, lo puedes poner aquí, al filo. Bueno, callarse, ¿vale? Lo malo de no estar en directo es que si hago algo, ¿sabes? Algo raro con el micro o lo que sea y me dejáis de escuchar. Claro, esto es un capítulo. Tipo, bueno, que sea, deja de funcionar. Se jodan todo el capítulo, ¿eh? Pero bueno, es que en directo, en verdad. En directo estaría solo igualmente también, así que tampoco pasará. Bueno, y aquí tenemos lo de girar, que la verdad es que... Bueno, lo he dicho antes, que la verdad es que está guapísimo, ¿vale? Hostia, la primera rupia que cogemos en esta partida. Pues venga, nos tiramos, no vaya a ver. Ahí se ha matado ya, claro. Vamos a coger esto, vamos a coger estas tres rupias, obviamente, que son obligatorias. Nadie ha jugado, o sea, nadie ha cogido... ¿Qué estoy diciendo? Nadie ha jugado a este juego sin coger estas tres rupias. Son obligatorias. No lo puedo en ningún sitio, pero son obligatorias. Bueno, aquí, espérate. Vamos a hacer... Bueno, en verdad, en verdad, la cama también vale, ¿no? Creo que es así. Hombre, ya ves tú. La cama es enana, en verdad. Vale, y esto está muy guapo, ¿eh? Esto básicamente es como un tutorial, ¿vale? O sea, como... Lo típico. Es que no es ni puce, la verdad. Esto yo no lo consideraría ni puce, la verdad. Pero está muy guapo. Y es como introductorio, ¿no? Así por decirlo. Ahí, perfecto, perfecto. Vale, aquí... Aquí era, claro, con esto. Esto es muy guapo, ¿eh? La verdad, chavales, la verdad es que las mecánicas son... Son especiales, son bonitas. Es un cerdo, ¿qué queréis que os diga? Entonces, por cierto, ayer os dije en el primer episodio que se supone... Decían... Bueno, es que en verdad no sé si lo dijo Nintendo, pero... Tiene bajada de FPS, ¿eh? Parecía que no, pero tiene bajada de FPS como el Insta Awakening... En el castillo, sobre todo en el castillo así inmortal. En el capítulo de ayer fue mortal, ¿eh? No sé si en el resto del juego no pasa tanto y solo se queda ahí. Esperemos que sí, pero vamos. También podrían poner una actualización o algo, ¿no? Para cambiar eso. ¡Hostia! Ahí estamos. ¡Qué guapo, tío! Nada, yo tengo mucho cariño a Another Code, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Este es... De hecho, hice un vídeo súper guapo que lo recomiendo. Y es literalmente de mis vídeos favoritos. Creo que es mi vídeo favorito de mi canal, de eso. De Another Code. Y os dije que... Que este juego era mi Goti, y es cierto, es mi Goti. Pero... En plan, es mi Goti siendo un poco fanático, ¿vale? Ya, si soy un poco más realista o digo Zelda. Bueno, pues aquí estamos ya, en Hyrule. Vamos, vamos a memorizar a la roca. Bueno, la piedra, ¿no? Creo que se llama. Sí, piedra. Vamos, una piedra... Piedra, piedra, ¿eh? Esto no veas. Pero bueno. Bueno, ¿esto tiene algo? Creo que no, ¿eh? No. Pues nada, ¿cuánto llevamos de...? Bueno, 15 minutillos, más o menos. Perfecto. Así que nada, a ver, ¿esto cómo era? Ah, aquí os hice un short. Es que me adelanto un poquito, ¿vale? Pero nada. Un poquito nada más. Pero básicamente porque no puedo grabar, en plan... Es que un Zelda, chavales, un Zelda nuevo no me puedo esperar a grabar. Si fuera otro cualquier juego, pues... Vamos, prometo que me esperaba a grabarlo. Pero es que esto es un Zelda, así que lo tenía que jugar. Porque no podía grabar, pero no me iba a quedar sin jugar, la verdad. ¿Qué es que lo consigo? No, 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 no. ¿Cuál es Luzo? Que no sé si en todas las sagas sea llamativo. Si, Lizawakening, por ejemplo, es que a lo mejor en Lizawakening ni les ponen nombre, ¿no? A lo mejor. Porque tampoco hace falta, pero yo que se. Estaría guapo, ¿no? Que lo pusieran en algún lado. Imagino que él lo pondría en algún lado. No sé dónde, pero... A lo mejor en el juego como tal, ¿no? Pero por ahí, por aquí, yo que sé, en algunos foros. O donde sea, oficial. Tendría un nombre oficial, la verdad que no lo sé. Bueno, podría sacar buenísima, la verdad. ¡Hostia! Podría sacar los bichos, pero paso, la verdad. Así es más rápido. Hacerme cajo. Lo digo por experiencia. Eh, escuchadme. A ver, vamos a hacer aquí un puente... Todo inglés, igual. No, no tiene nada que ver con inglés, igual. Callad. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No se podía venir por aquí, tú y los chavales? Ah, no, claro. En plan, esto no es, ¿no? En plan, aquí hay una rupia azul que la vamos a pillar. Vamos a pillar estas rupias. Vámonos por aquí. Pero es que creo que la parte que yo digo, donde está la primera pieza de corazón del juego... Creo que es la primera, vamos, sí. Es que sí, es que no hay por otro sitio, vaya, por donde pueda estar. Y la primera pieza de corazón está por aquí. Pensaba que era ahí, pero creo que está aquí, ¿no? En plan... Sí, 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 es aquí, es aquí. Vale, vamos a matar a este pibe para que no nos moleste mucho. Ahí estamos. Perfecto. Sin apuntar y nada. Vale, aquí vamos a hacer... Bueno, ahí hay tal rupia. ¿Es azul? O ver... No, sí, azul es azul. Vale, pues lo que vamos a hacer es hacer aquí unas camas o lo que sea. A modo de puente. Buenísima. Claro, lo que pasa es que ahora me voy a caer, ¿no? Bueno, me voy a meter ahí. No puedo hacer que no. ¡Ah, ya llego! Hostia, qué fácil, ¿no? Verdad que voy a poner otro, pero bueno, de verdad. Pues ya está, ya tenemos la primera pieza de corazón. Vámonos. Vamos, vamos a hacer lo mismo, pero para allá... Bueno, no era mi plan ponerlo justamente ahí, pero está bien. ¿Veis? Hay que poner como obligatoriamente como una... Como una escalera, vaya. Aquí, perfecto, perfecto. Pues nada. Uf, cuidado, ahí me la he jugado un poquillo. Hostia, qué pedazo combo ese, ¿no? La he flipado, yo lo sé, yo lo sé. Vamos a bajar. No me acuerdo que había aquí, la verdad. ¿Cómo va de la playa? Hostia, es verdad. Es que hay muchas cosas que recuerdan a Bredo de Wild y a... Claro, a este pibe que le doy, ¿eh? Como una piedra. No ha funcionado, ¿eh? Buenísima celda, mira. Da igual, vámonos. Claro, lo que pasa es que voy a perder lo del Kizzy, ¿no? Pero es que como le mato, es que... Bueno, al menos con el erizo este. Vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Vamos a pillar un erizo. Hacemos así. Hostia, casi. Pichate un poquito, anda. ¡Ay, ay, ay! Hostia. Vamos a ver, ya tengo el Kizzy, la verdad. Por cierto, esta es la guapísima que fueran... En plan, que hubiera tipo de elementos de Kizzy, ¿vale? Como lo hay del todo. O como se llame. Pues lo mismo. Pero con este. Habíamos lanzado aquí una de estos. Un error que empezar para que caiga ahí. Ahí estamos. Lo que pasa es que tenemos que hacer así. Quitamos la piedra y la volvemos a tirar. Y yo creo que ya... Si, si hacemos así, ya sería. De hecho, también os hice un short guapísimo. Y ahí tenemos la segunda pieza de corazón. No me acuerdo dónde estaba la siguiente. Pero bueno, ya conforme vayamos jugando, pues ya me iré a colar. Me habéis flipado yo. Uf. Pues nada, chavales. Nos vamos a ir dejando por aquí este episodio. Y bueno, en verdad no sé si es mucho más corto que el anterior. Creo que no es mucho. Bueno, en verdad sí. El otro duró como 29. 10 minutos menos. No pasa nada. Así que nada, chavales. Si os ha gustado, suscribirse, darle like, comentadme. Porque esta serie la verdad es que la estoy siguiendo por puro fan hacerla básicamente. Porque rentarme a hacer esta serie pues no me renta la verdad. Pero bueno, eso. Si os ha gustado, pegadme un like, comentadme que me ayuda un montón. Solamente sin suscribiros ni nada siempre tengo que comentar y dejar un like ya me ayudáis. Y si os suscribís mejor todavía. Así que nada, nos vemos.